San Felipe, colegio bendito, tu enseñanza siempre llevaré, y armonioso servirá mi patria, con justicia, libertad y dignidad. Hubo en tu sociedad centinela, este templo que hoy te covita, enseñar en tu frente el civismo, de estudio, de ciencia y saber. Celebremos con honor y gloria, el gran día de tu fundación, fue un doce de abril que brillaste, como aurora en el cielo azul. Es por eso que todos tus hijos, entonamos este himno con fervor. San Felipe, colegio sagrado, que fecunda pureza y virtud. San Felipe, colegio sagrado, que fecunda pureza y virtud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!